¿Qué es un plan HMO? Una organización para el mantenimiento de la salud. HMO, por sus siglas en inglés, es un tipo de plan de seguro médico que permite que los usuarios reciban servicios médicos de una red determinada de médicos, hospitales y servicios contratados dentro de la organización. Es importante tener en cuenta que un plan de seguro de gastos médicos HMO requiere que los miembros solo visiten a proveedores contratados ya que no existe cobertura fuera de la red. Además, un plan HMO generalmente requiere que los miembros elijan a un médico de atención primaria, PCP, por sus siglas en inglés, que servirá como el contacto inicial para toda necesidad médica. Si alguna lesión o enfermedad requiere la atención de un especialista, el médico de atención primaria remitirá al miembro a un especialista dentro de la red. La principal ventaja de un plan de HMO es que en comparación con otros planes, los miembros comúnmente reciben descuentos considerables en el costo de su atención médica, pero solo pueden elegir médicos dentro de una red limitada. Los planes HMO requieren que sus miembros paguen el deducible, copago o coaseguro de ciertos servicios hasta cumplir con un desembolso máximo en efectivo. Después de cumplir con ese requisito, los servicios tendrán el 100% de cobertura para el resto del año. Consulte su plan de beneficios completo para determinar el deducible exacto, si lo hubiere, y copagos coaseguros que se apliquen a su plan. ¡Suscríbete al canal!